¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¡Con el mundo! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve lo que sea en pelota! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve lo que sea en pelota! ¡Mueve, mueve lo que sea en pelota! ¡Eso para gozar, no! ¡Es una cosa! ¡Mueve lo que sea en pelota! ¡Oye, te voy a jugarlo! ¡Aquí nadie me va a parar! ¡Caso de un trabajo! ¡Ese es mi tiempo para grabar! ¡Aquí vamos a tomar el! ¡Arriba! ¡Sube una mano, sube la otra! ¡Vamos a ver lo que sea en pelota! ¡Sube una mano, sube la otra! ¡No, no, 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 no! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Dos! ¡Mira! ¡Llevan a ver la rodilla! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Suscríbete! ¡El otro! ¡Maléjalo! ¡Maléjalo! ¡No te quedes loco! ¡Sup! ¡Víjalo! Esa noche de la noche sola No te quedes loco No te quedes loco No te quedes loco No te quedes loco Te quedes loco No 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 te quedes loco De la nocheaca ¡Loco! ¡Maléjalo! ¡Maléjalo! ¡Qué이라는eles! ¡ natuurlijkno! ¡Ahora! ¡Devanta! ¡Devanta! ¡Devanta, levanta! ¡Devanta, levanta, levanta! ¡Más arriba, más arriba! ¡Eso, eso! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Dos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Quédate! Otra vez ¡Quédate! ¡Adiós! 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 ¡Muélo! ¡Un, dos, tres! ¡1, dos, tres! ¡Me voy! ¡C disgusting! ¡Salja ya! ¡Salja ya! ¡Vamos ¡Abel! ¡Abel! ¡Yo ya! Nome Como Juego Aca 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 izquierda 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 izquierdo derecho izquierdo ahora junta muevo 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 izquierdo muevo 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 ¡Suscríbete! 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 Arriba 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 allera 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 ¡Arriba! ¡Name Alec! ¡Mierda! ¡La última, la última! ¡Marga! ¡Marga! ¡Marga no! ¡Habbarlo! Bueno, más de mí, ¡Marga no! ¡Habbarlo! ¡Váyanlo! ¡Habbarlo! ¡Suscríbete! ¡Habbarlo! ¡Suscríbete! ¡Aquí va! ¡Suelo! ¡Aca! ¡Suelo! 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 ¡Costado! ¡Un, dos, tres! ¡Suelo! 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 ¡No, gente! ¡Lo sea! ¡Vamos, gana! ¡Vamos, gano! ¡Vamos, gano! ¡Vamos, gano! ¡Vamos, gana! ¡Agua con gana! ¡Pero se ve lo que queda en el... ¡¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Aaah! ¡Suelo, gane! ¡Corrible! 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 ¡Voltre a la fe y hacia vos en el campo! ¡No te hagas mi centro! ¡No te hagas mi corazón! ¡Sabe quién es? ¡Miria! 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 ¡Llegia! ¡Espera, esp ¡Viona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!